Hoy te traemos un informativo musical porque dentro de muy poco estaremos festejando el día de la música, exactamente el próximo 21 de junio una celebración internacional que se ha hecho coincidir con el mismo día que comienza el verano y cuyo objetivo es promocionar la música ya que por un lado se anima a que los músicos aficionados salgan voluntariamente a tocar a la calle y por otro lado se organizan conciertos gratuitos para todo el mundo como por ejemplo el que va a celebrarse en Sevilla ese día a partir de las 8 de la tarde en su avenida de la constitución, un concierto gratuito en el que Kiko Veneno, La Sica, Miguel Sampello y Fuel Fandango serán los encargados de llevar a cabo el homenaje a la música. Hacemos un paréntesis para ofrecerte los titulares y después te damos más datos. Damos la enhorabuena a varios jóvenes que luego te decimos quiénes son, te animamos a conseguir una beca de formación para estudiantes con discapacidad, te informamos de becas de movilidad para profesores, diseña libros para unos premios y asiste a la Escuela de Verano de Cruz Roja Juventud. Pues resulta que la fiesta de la música la creó un ministro de Cultura francés en 1981, se celebró por primera vez al año siguiente y por ejemplo en 2006 se llevó ahora a cabo nada menos que 250 ciudades de 120 países distintos. Nosotros vamos a hacerle nuestro propio homenaje. Damos la enhorabuena en primer lugar a los cuatro estudiantes españoles que han conseguido ser finalistas de la Imagine Cup, el concurso realizado por Microsoft que reúne cada año a cientos de estudiantes de informática. Ahora tendrán que viajar en julio a Nueva York para defender entre jóvenes de 120 países distintos su proyecto para móviles y ordenadores que ayudará a cooperantes y ONGs a llevar agua potable a países en desarrollo. Creemos que con este tema deberían ganar pero la verdad es que solo por haber llegado a la final ya tenemos que felicitarles. Igualmente felicidades a los tres finalistas y al seleccionado en artes escénicas del Certamen Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha. Y por supuesto también a Antonio Arroyo, un joven del Instituto Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real que sabemos que ha ganado la Olimpiada Regional de Matemáticas, ahora que vaya por la nacional. La Fundación MAFRE convoca la tercera convocatoria nacional de becas a la formación que están dirigidas a estudiantes con discapacidad de cualquiera de las universidades españolas y centros de formación profesional que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. La beca se otorgará con la finalidad de sufragar las cargas económicas originadas por la necesidad de ayudas técnicas, desplazamientos o adquisición de material escolar. Las ayudas pueden solicitarse hasta el 15 de junio y tienes más información de la convocatoria en el teléfono 902-500-374 de 9 a 2 de lunes a viernes o a través de la página web de la Fundación. La Fundación Carolina convoca las becas de movilidad para profesores e investigadores de universidades españolas y brasileñas de manera que se promueva la cooperación cultural y científica entre ambos países. Si estás interesado tienes que acreditar la necesidad de trasladarte a Brasil para completar tu formación, para actualizar tu nivel de conocimientos o para reunir la información necesaria para tus investigaciones. En total son 85 becas a repartir entre los solicitantes españoles y brasileños. La duración de la estancia es de 1 a 3 meses y comprenden los pasajes aéreos, un seguro médico y 1.200 euros mensuales para alojamiento y manutención. Tienes hasta el 26 de junio. La revista Visual sobre Diseño, Creatividad Gráfica y Comunicación ha lanzado la novena edición de los Premios Visual de Diseño de Libros donde se puede participar hasta diciembre de este año. Las obras deben ser presentadas por el diseñador, el editor o el responsable de la producción gráfica enviando dos ejemplares de cada libro a la organización del concurso. Hay muchas categorías en las que participar, diseño de libro, diseño de cubierta, de catálogo, libro infantil, libro de ilustración, de fotografía, etc. Mírate bien las bases. Ya mismo comienza la 23 edición de la Escuela de Verano de Cruz Roja Juventud de Castilla-La Mancha porque el plazo para inscribirse comienza el 14 de junio. La escuela se llevará a cabo del 2 al 14 de agosto en el albergue rural Puerto Vallermoso, situado en La Solana, Ciudad Real y si estás interesado en divertirte en ella a través de sus cursos y actividades no dudes en acercarte a la dirección local o provincial de Cruz Roja Juventud que te pille más cerca. Te esperamos la semana que viene y en nada estamos en el Informativo 200. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.